El galeno de Lilla Deportiva Universitaria de Quito, Juan Barriga, se refirió médicamente a la situación del delantero Joao Paredes, quien lamentablemente no pudo vincularse al plantel y que irremediablemente deberá dejar el fútbol. Para que él pueda hacer un tratamiento y pueda tener una mejor calidad de vida que la ha tenido hasta el día de hoy. Cuestionó también que el jugador jamás haya sido sometido a un electrocardiograma. Esto se debe solucionar en las categorías formativas y que el jugador, ya cuando es un jugador profesional como hoy, le tengamos que decir que se tiene que retirar, que no pasa solamente por compartir una parte profesional, pasa por la salud. Y elevó una sugerencia a Ecofútbol a fin de que los filtros de control se establezcan como medida de prevención. No es que cuáles son los chequeos médicos que Liga hace, son las normas que debería cumplir la federación y estandarizar lo que se debe hacer en cada equipo. Este es uno de los varios casos detectados y el de Joao Paredes no es la excepción.